Oye, una cosa anterior, perdóname, he visto unas imágenes en las cuales hay numerosas ovaciones, etcétera, etcétera. No sé si incluso vamos a mostrar imágenes de ovaciones que duran muchísimo tiempo, que se prolongan. Estamos viendo aquí detrás. Yo resaltaría tres ovaciones. Se ve aquí, ya se ve, ya se ve. El recibimiento como así. En la llegada... Pero ¿por qué Felipe González no aplaude? Me ha llamado la atención esto. La verdad es que eso todavía el wifi no me funcionaba y no he podido verlo. Bueno, pues observemoslos. Es raro. Está llegando, no aplaude, aplaude en Zapatero, Aznar y Rajoy. Yo te doy mi impresión. Que Rajoy por lo visto le ha metido en micro y le ha dicho Santa Pola, lo que sea no se quita, no sé qué ha dicho. Ya. Pero vamos a ver, yo lo que... A mí me extraña, yo no la había visto esa imagen. Pero me extraña porque además... Mira, 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 por favor. Yo creo que le aplauden, que se cree que le aplauden a él también. Y aplauden a él. Sí, te lo prometo. Yo creo que sí. Te lo prometo. Juan, que lo he visto varias veces. No, no, no. Juan, lo he visto varias veces. Esto es el recibimiento a los reyes, que acaban de llegar y se van a sentar. No, pero... Y Felipe González permanece sin aplaudir. Efectivamente. Zapatero deja de hacerlo y ahora vuelve a aplaudir porque ve que el hemiciclo... ¿Lo habéis visto? Yo creo que hay... Sí, lo veo, pero cuando llegan, ve cómo se acerca. Y ahora Felipe habla con el rey. Y le dice, ¿cómo va la cosa? Mira, aquí vamos a ir. Han hablado varias veces. Pero vamos a ir, yo creo que... A ver, eso es lo que yo quería comentar. Mira, mira, llegada de los reyes... El rey don Juan Carlos tiene una amistad y una relación personal. Con el expresidente del gobierno, Felipe González, absolutamente, vamos... Cordial. No, no, cordial, no. Estrecha, estrecha, estrecha. Entrañable. Igual por esa amistad que puedan tener, por esa relación tan íntima... Pues no lo sé, yo la verdad es que no lo entiendo mucho. Discrepo. Yo creo que él se cree... Él es un expresidente del gobierno. Entra un ex jefe del Estado. Lo menos que puede hacer es, si lo está haciendo todo el mundo... A mí me ha chocado. A mí me ha extraño. ¿Han decaprado a todo el mundo menos Felipe González? No. ¿Un motivo hay? Eso está claro. Salvo que se haya lesionado. Las manos. Las manos y lo puede. Lo que te digo, puede que se haya... Es raro. Es raro. Es chocante por detrás y por delante. Y por delante. Pero mi teoría...